acceso sin límites es de nj productora al general contra el coronel rosario hay mucha queja de muchos ciudadanos sobre el operativo que están haciendo la policía que están a su mano nunca he visto al coronel porque yo conozco muy bien el coronel rosario el coronel rosario es un defensor de los derechos humanos que defiende a ciudadanos les respeta su derecho pero la patrulla están saliendo hacer operativo deben tener más cuidado con los apresamientos que están haciendo y además porque hace lo operativo a las 12 de mediodía y a las cinco y media de la tarde cuando los ciudadanos salen de su trabajo hacia su casa y además además porque hay que traer ciudadano después que usted lo revisa y no tiene nada comprometedor tiene que traerlo al destacamento y ahí amanecen esos jóvenes ciudadanos y son maltratados por unos abusadores que están ya con medidas de cohesión en la cárcel preventiva de moja que hay que buscarle dinero a esos abusadores presos preventivos ya con medidas de cohesión inclusive llaman a los familiares de los que son detenidos de edad para que les busquen dinero y se lo envíen a la cárcel el coronel rosario debe tener cuenta en eso y el ministerio público creo que la redada son legales porque la constitución lo prohíbe el derecho al tránsito nadie se lo puede prohibir a ningún ciudadano y creo que deben parar ya esa redada abusiva que están cometiendo la policía de moja acceso sin límites es de en j productora en j productora marcamos la pauta a seguir